Bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 129, el cual hemos titulado Las Angustias del Pueblo de Dios. El día de hoy, bueno, está de moda el que se crea que no tenemos que pasar por angustias. A veces, como seres humanos, nosotros oímos de todas aquellas situaciones que nos producen angustias, que nos producen dolor, pero tenemos que saber que es parte necesaria para la vida cristiana que nosotros atravesemos por ciertas circunstancias, ya que esto nos va puliendo y nos va acercando más a Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 129 y lo vamos a dividir en dos partes, ok. Vamos a ver la experiencia del Pueblo de Dios cuando enfrenta a sus enemigos y la esperanza del futuro. Bueno, es un Salmo muy corto, solamente tiene ocho versículos, pero vamos a intentar profundizar en cada uno de estos versículos y que sea Dios guiándonos a través de su Palabra. Te voy a pedir, por favor, ahí en tu lugar que me acompañes a orar para que este estudio llegue a nuestros corazones y seamos transformados por el poder de Dios. Señor mi Dios, el día de hoy queremos, mi Señor, que Tú nos enseñes a pasar por los tiempos difíciles cuando estos vengan. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, que seas Tú fortaleciéndonos, Tú fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros pensamientos. El día de hoy te pedimos, Padre, que a través de Tu Palabra te podamos conocer más y más y más y más, de tal manera, mi Señor, que cuando vengan los tiempos difíciles podamos, mi Señor, recordar quién eres Tú, recordar Tu poder y recordar Tu fuerza, por encima, mi Señor, de los problemas que se puedan levantar en contra de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y bueno, pues el Salmo 129 es un tema gradual, es muy parecido al Salmo 124, en el cual primero empieza contando acerca de la confianza que tenía el pueblo de Dios y la acción de gracias por las victorias del pasado. Y en la segunda parte pareciera más como una oración, pidiendo que sea Dios el que se encargue de la nueva situación o del nuevo enemigo que se ha levantado para con el pueblo de Dios. También en el Salmo 128 da un cuadro de prosperidad, pero el 129 muestra que el pueblo de Dios también sufre. Y creo que es algo que nosotros debemos de saber. Hay veces que pensamos Dios me ha abandonado porque estoy sufriendo o Dios no me quiere porque estoy sufriendo o Dios no se agrada de mí porque estoy sufriendo. Pero si nos dijeran desde un principio que el sufrimiento es parte de la universidad espiritual por la cual Dios nos quiere atravesar para que nosotros aprendamos a confiar, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos transformados, entonces no le huiríamos tanto al dolor. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes estén en diversas aflicciones debemos de gozarnos. Gozaos cuando están en medio de diversas aflicciones, sabiendo que la aflicción produce y aquí empieza toda la lista, paz, paciencia, fortaleza, dominio propio. Entonces la aflicción nos transforma y yo creo que debemos de dejar de ver la aflicción siempre como el enemigo intentando destruir nuestras vidas, sino que es parte de la vida cristiana. Decía el libro de Eclesiastes, hay momentos buenos, hay momentos malos, tanto al sabio como al no sabio, a veces le va bien, a veces le va mal y él decía todo esto es vanidad. Es parte de la vida, es parte de la vida, no porque seas una muy buena persona, que ora mucho, que lee mucho, eso no significa que no te va a pasar nada, eso significa que Dios va a permitir a veces ciertas cosas para que tú seas mejor, para que tú crezcas, para que todos crezcamos y eso es bueno también. No me acuerdo, yo creo que a muchos de ustedes les pasó cuando eran pequeños, veían la escuela como una aflicción y bueno yo al menos algún tiempo yo así vi la escuela y yo no entendía por qué tenía que pasar por esto, pero bueno con el tiempo me di cuenta pues que era algo que me iba a servir, que era algo que tenía que disfrutar, que era una bendición la escuela y doy gracias a Dios porque en aquel momento aquello que fue una carga se convirtió después en un deleite de saber lo que producía. A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta ponerse a estudiar mucho tiempo, a nadie le gusta a lo mejor pues hacer el esfuerzo de levantarse en las mañanas para ir a una escuela, cuando a lo mejor te puedes quedar en la casa viendo caricaturas, cuando eres niño, es tu pensamiento, pero cuando tú vas creciendo te vas dando cuenta que hay cosas que te incomodan, pero qué es lo mejor para ti, que te incomodan pero qué es lo que más te va a hacer crecer y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar de cómo Dios ha actuado a través de su pueblo por siempre y cómo Dios ha determinado en medio de aún estos sufrimientos o estas pruebas, estas angustias guardar a su pueblo. Salmo 129, versículo 1, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice dejemos que nuestra gente nos hable de las angustias que ha pasado desde su juventud. La palabra de Dios empieza el salmista diciendo dejemos que la gente nos hable de las cosas malas que han pasado ellos desde su juventud y yo cuando hablo de las cosas malas que han pasado desde mi juventud todos ellos son un testimonio, ¿sabes? de dónde Dios me ha sacado, de lo que Dios ha hecho. Entonces recuerdo muchas cosas malas de las que han pasado en mi vida pero con un buen sabor de boca de saber que Dios lo usó con algún propósito y quizá es algo, ¿no? que a un principio, pues en ninguna disciplina al presente es causa de gozo, ¿no? y no era padre para mí estar pasando por todo lo que pasé, por las cosas en las que yo me metí por mi culpa o en las cosas en las cuales me metieron o me metí por culpa de alguien más o simplemente acabé en esa situación. Pero la palabra de Dios nos enseña que el salmista recuerda los sufrimientos de Israel dice aquí la palabra de Dios desde su juventud y utiliza esta frase juventud siempre para dirigirse al pueblo de Israel. Era una frase que se utilizaba muchísimo y lo utilizaron varios escritores de la Biblia para recordarle a Israel los tiempos, ¿no? del pasado, los tiempos de tu juventud. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice la palabra de Dios por ejemplo cuando Dios se refiere a lo que él va a hacer con su pueblo le dice pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí en el Valle de Acor por la Puerta de la Esperanza y ahí cantará en los tiempos de su juventud como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Aquí está diciendo que iba a pasar Dios un proceso con su pueblo en el cual lo iba a llevar al desierto, ¿no? Iba a hablar a su corazón otra vez iba a tener esa intimidad con su Dios y dice la Biblia que iba a haber una consecuencia ellos cantarán como en los tiempos de su juventud como en el tiempo cuando ellos fueron liberados de Egipto, ¿ok? Entonces Dios está diciendo Dios que a veces permite el desierto pero en medio del desierto Él habla a nuestros corazones en medio del desierto Él nos recuerda quién es Dios nos recuerda cuáles son sus promesas nos recuerda lo que Él tiene para nosotros yo creo que los baches espirituales más fuertes que yo he pasado han sido momentos en los cuales pues se han salido cosas de mis manos pero yo busco ¿no? intentar ir otra vez a mi refugio y mi refugio siempre es la palabra y siempre que voy desanimado que voy agüitado que voy deprimido que voy triste que voy sacado de onda por alguna situación que está pasando siempre el Señor me fortalece el Señor nos fortalece a través de su palabra y es una verdad maravillosa el Señor nuestro Dios a veces quiere que nosotros vayamos a este desierto para que tener un encuentro con nosotros eso no está mal eso no está mal recuerda que estamos en las manos de un Dios poderoso y muchas veces es bueno que Él nos recuerde que Él sigue siendo Dios y Él sigue estando a cargo de nuestras vidas en Oseas 11.1 dice la palabra de Dios cuando Israel era un muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo el Dios nos recuerda que Él siempre ha tenido cuidado que siempre lo ha amado y que siempre ha llamado a su pueblo ¿no? aún en los momentos más difíciles Egipto representa la esclavitud representa el dolor representa todo aquello que a lo mejor no le gusta al pueblo de Israel y no le gustaría volver a eso ¿no? representa su pasado doloroso aquel pasado en el cual estuvo a causa de la desobediencia sirviendo a un pueblo ajeno y bueno pues en el Salmo 129 versículo 2 dice la traducción lenguaje actual hemos pasado muchas angustias desde nuestra juventud pero no han podido vencernos wow creo que nosotros tenemos que tener este versículo muy en cuenta ¿no? que esto es parte de la vida cristiana hemos pasado muchas angustias pero no nos han podido vencer pero hay algo ¿no? que hace y lo vamos a ver en el versículo 4 que es este algo que no pueden con nosotros porque a pesar de que ha habido varias angustias y varias situaciones difíciles no nos han podido vencer en el versículo 2 es una nota de victoria porque dicen no han prevalecido no han podido contra de mí y se siente con esta seguridad en medio de un problema de que antes ya ha habido problemas y que esos problemas no han podido con él enseña y le recuerda al pueblo antes de que nosotros estuviésemos en este problema el pueblo de Israel ya pasó por muchos problemas y nunca prevalecieron esos problemas en contra del plan de Dios para su pueblo nunca acabaron con el pueblo de Dios porque Dios es justo y es fiel a su promesa su pueblo ha sobrevivido a través de más de 30 siglos y una vez preguntaron a Martín Lutero cómo se puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios y él contestó el pueblo judío tantas cosas que han pasado y el Señor los ha sostenido el Señor los sostuvo el Señor los guardó el Señor fue fiel el Señor se mantuvo fiel y creo que ahora esta fidelidad se extiende no solamente hacia el pueblo judío sino también ahora a los que estamos en Cristo Jesús ahora esto es algo muy interesante de que nosotros podemos entender las aflicciones son necesarias no solamente son circunstancias que pasan de vez en cuando a las personas que este por el azares del destino sino es necesario que tú y yo pasemos por aflicciones para ser fortalecidos para ser más a la imagen de nuestro Padre a veces somos como el barro que se necesita rehacer y para que nos rehagamos que necesitamos romper lo que está mal hecho es como una se me viene a la mente una remodelación de una casa que tú dices wow este cuarto está bien pero puede ser mejor a lo mejor se puede extender un poco más pero que tengo que hacer para extender un cuarto necesito romper una pared y este proceso del rompimiento quizás es algo doloroso pero se tiene que hacer antes de la edificación para que sea como tú quieres que sea ese cuarto bueno lo mismo pasa con el Señor Dios tiene un proyecto para con nosotros es un proyecto eterno es un proyecto en el cual Él quiere limpiar a su iglesia Él la quiere santificar Él la quiere guardar Él la quiere purificar este proyecto se llama un proyecto eterno que Dios tiene para con nosotros y Él nos ve a nosotros y ve las circunstancias no de acuerdo a lo que nosotros vemos sino de acuerdo a lo que Él ve porque el día de hoy tú puedes no entender por qué la aflicción que estás pasando la estás pasando pero cuando te alejas un poco y ves el panorama completo y a lo mejor tú no lo entiendes pero con el pasar de los años te vas a dar cuenta que si no hubieras pasado eso no hubieras por ejemplo ayudado a tanta gente no hubieras sido de tanta bendición no hubieras entendido lo que es el dolor de tal manera que no podías a lo mejor transformar esa área de tu vida en bendición entonces Dios permite muchísimas cosas y el dolor es parte y los problemas es parte de nuestro crecimiento el enemigo dice aquí en el Salmo 129.3 el enemigo nos hirió a la espalda nos hizo profundas heridas como quien abre surcos con un arado esta palabra de arar en las espaldas indica un sufrimiento horrible y claro que fue un sufrimiento horrible los golpes que sufrieron por ejemplo cuando estaban en esclavitud del pueblo de Egipto a través de los capataces seguramente es algo que no le deseas ni a tu peor enemigo y aquí el salmista recuerda lo que hizo el enemigo en la vida del pueblo de Dios y aquí está diciendo algo muy interesante para nosotros el enemigo hasta cierta medida quizá puede lastimarnos y puede herirnos y puede a lo mejor incomodarte con algún comentario con algo que él haga pero eso no quiere decir que él va a tener la victoria la palabra de Dios nos enseña el enemigo nos hirió la espalda nos hizo unas profundas heridas como quien abre surcos en el arado está diciendo fuimos desgarrados a causa de la opresión que pasamos en este momento leyendo este versículo aislado de todo lo demás diríamos ay quién quiere servir a un Dios así pero cuando leemos un versículo anterior dice hemos pasado por muchas angustias desde nuestra juventud pero nada puede vencernos entiendes que ahí hay algo no porque nada puede vencernos a pesar de que hemos pasado por situaciones muy difíciles Dios no te promete no pasar por situaciones difíciles pero si te promete estar contigo y que tú vas a ser un vencedor por medio de su amor por medio de su palabra por medio de sus promesas ahora la palabra de Dios nos enseña que la opresión hicieron un daño muy fuerte en el pueblo de Israel dice por ejemplo Isaías 1.6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas sino heridas hinchazón podrían llegar no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceites estaba hablando de la condición por la cual estaba en ese momento el pueblo de Israel una situación de dolor una situación de heridas una situación en la cual necesitaba que Dios le restaurara ahora dice por ejemplo Isaías 56 que todo esto fue avanzando a tal medida que por ejemplo dice di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos aquí la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios pasó por muchas heridas pasó por muchas vergüenzas aquí después habla en el versículo 53 acerca de lo que Jesús hizo pero aquí está diciendo todo el sufrimiento que vino pasando el pueblo de Israel mucho de ese sufrimiento fue por la desobediencia del mismo pueblo mucho de ese sufrimiento fue por salirse de la voluntad de Dios por no escuchar los mandamientos de Dios como un papá le dice a su hijo no te acerques a la estufa porque te vas a quemar ahí está el mandamiento y va el hijo desobedece y toca la estufa y se quema y el hijo le reclama papá papá ¿por qué? ¿por qué me quemé? ¿por qué me quemé si tú eres mi papá para poder evitarlo? y le empiezas a echar la culpa a tu papá hay mucha gente con Dios le echa la culpa acerca de lo que está pasando de su sufrimiento de sus dolores cuando muchas de las cosas que tú estás viviendo son tus consecuencias y Dios te permite vivir las consecuencias de lo que estás viviendo para que madures Dios bien podría evitarte la consecuencia ¿sabes? yo me acuerdo alguna vez antes de ser cristiano hicimos una competencia con unos amigos una tontería de chamacos estábamos en una plaza y dijimos a ver quién agarra algo ¿no? y este me acuerdo era ahora lo puedo decir ¿no? o sea estábamos robando pero en ese momento en verdad que no lo veíamos como un robo lo veíamos como un juego y decíamos a ver quién se atreve por ejemplo a ir por esa cosa ese local y a ver quién se atreve a traer esa cosa y a ver quién se atreve a traer la otra cosa y me acuerdo que estábamos seis amigos y estábamos bien locos y iba uno y agarraba lo que habían dicho y iba el otro y agarraba lo que habían dicho y así y de repente pues ya nos cayó la ley nos estábamos riendo primero después nos dio miedo dijo no pues ahí están las cosas las íbamos a devolver la verdad no sé si las íbamos a devolver o no me imagino que no no recuerdo muy bien pero me acuerdo que ya tiene muchísimos años me acuerdo que los papás de mis amigos fueron por ellos los sacaron de la cárcel pagaron lo que se tenía que pagar para que salieran mi papá fue y me dijo aquí te vas a quedar y le dijo al oficial que paguen que si robó pues que que pague las consecuencias de su robo yo no lo voy a sacar para mí en ese momento mi papá fue el peor ¿sabes? yo decía como los papás de mis amigos si les ayudaron y mi papá no híjole mi papá no me ama o mi papá no sé no me quiere o que que es lo que está pasando pero mi papá me permitió vivir mis consecuencias para aprender algo ¿sabes? y le doy gracias a Dios porque no solamente en esa área de mi vida sino en varias áreas de mi vida Dios mis papás actuaron de esa manera ¿no? que yo viviera mis consecuencias y bueno y tuve que aprender tuve que aprender a veces a salir de aquellas cosas en las cuales yo mismo me metí y todo esto trae dolor ¿no? o sea no te quiero decir que ay es padre enfrentarte a tus consecuencias o es padre cuando algo se sale de tus manos y no va conforme a lo que tú querías no es algo que causa dolor así como en el pueblo de Israel causó dolor ¿no? aquel momento de esclavitud que fue consecuencia de su desobediencia pero hubo alguien que no se merecía las consecuencias de nada malo y que él mismo puso su espalda para que el pueblo de Israel ya no siguiera sangrando y ya no siguiera sufriendo dice en Isaías 53.5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados la palabra de Dios por ejemplo nos enseña en el salmo 129 verso 3 que había surcos como arado en la espalda del pueblo de Israel y que eso le traía muchos sufrimientos después dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Jesús puso su espalda para llevar todo ese sufrimiento ahora tú y yo seríamos merecedores de una consecuencia espiritual mala destituidos de la gloria de Dios alejados de él sin entendimiento de la palabra de Dios sin paz sin gozo con un montón de consecuencias no a causa de los errores o de los pecados que hemos cometido en tiempos atrás pero el día de hoy viene Jesús y nos recuerda yo ya puse mi espalda para que tú ya no sufras más yo ya puse mi espalda para que tú no sufras los errores del pasado yo ahora te doy una nueva vida ahora en esta nueva vida no significa que las cosas van a ser fáciles vemos por ejemplo a los apóstoles la mayoría dieron su vida por Jesús no acabaron de una buena manera fueron asesinados en la actualidad bueno en el tiempo de los profetas por ejemplo ellos fueron perseguidos a causa del mensaje que daban el día de hoy pues bueno a pesar de que hay muchas iglesias que se levantan muchos líderes que se levantan pues ahorita está más de moda a veces el ser popular y a veces hablar del pecado no es ser popular pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos siervos de Dios siempre va a haber aflicciones siempre va a haber persecución pero es parte de ¿sabes? es parte de y aprendamos a vivir con eso Jesús dijo si a mí me persiguieron que soy el maestro ¿no? ¿cómo no los van a perseguir a ustedes? ahora preocúpate cuando no estés siendo perseguido preocúpate cuando la vida esté tan en paz porque quizás es porque no estás haciendo nada dice la palabra de Dios en Isaías 53 versículo 10 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sustentándole a padecimiento cuando pues haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje y vivirá largos días aquí vemos a un Jesús que también pasó el sufrimiento pero escucha lo que venía después cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos a través de ese sufrimiento de Jesús Él pudo ayudar a mucha gente Él pudo ser de bendición Él pudo cambiar el destino eterno de las personas ahora a través de nuestros sufrimientos nosotros podemos dar testimonio de quién es Dios no hay mejor manera de dar testimonio a Dios de cuando nos pasa una situación difícil ¿sabes? por ejemplo una situación mala económica ¿qué es lo que pasa en una familia que no tiene a Dios en una situación mala económica? se empiezan a quejar empiezan a decir ¿en dónde está Dios? y ya ves para qué vamos a la iglesia y un montón de cosas pero cuando alguien cree se empieza a agarrar de promesas de parte de Dios empieza a decir Señor tú eres mi proveedor Señor tú eres mi pastor nada me faltará Señor y empieza a recitar la palabra de Dios empieza a compartir la palabra de Dios se empieza a aferrar a la palabra de Dios y escucha quizá el momento para muchos es un loco o una loca oye cómo acabas de perder tu trabajo cómo estás tranquilo cómo estás tranquila cómo es que sigues alabando a Dios como la mujer de Job no entendía pero en el momento difícil es cuando realmente se ve en dónde está nuestra fe y en dónde está nuestra confianza dónde está tu fe y tu esperanza ahora dice aquí la palabra de Dios en el Salmo en el Salmo 129 versículo 4 Jehová es juez justo cortó las coyunturas de los impios aquí usa una metáfora acerca de cuerdas que puede tener doble significado en primer lugar señala que Dios nos libertó de la opresión que se sentía el tener alguien que te estaba persiguiendo y también señala que cortó el poder de los angustiadores entonces Dios es capaz para liberarte emocionalmente de esas cargas que tú tienes y también es capaz para restringir el poder de las personas que se levantan en contra de ti o de la situación que se levanta en contra de ti y cómo viene esa cortadura de que nuestras emociones son liberadas de que nuestros corazones están en paz en medio de un momento tan difícil muchas veces no significa que el problema pase inmediatamente muchas veces significa que tú tengas entendimiento para qué es ese problema o quién es el que está contigo mientras estás en medio de ese problema nosotros tenemos que saber que cuando Jesús está con nosotros aunque estemos en medio de la batalla vamos a ser fortalecidos Jesús vino a fortalecer al necesitado y el día de hoy yo quiero que tú sepas que Dios quiere fortalecerte sea por lo que estés pasando por la aflicción que estás pasando dice la Biblia en Lucas 4.18 y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jesús está diciendo yo he sido escogido por Dios para un propósito para dar buenas nuevas a los pobres que buenas nuevas le vas a dar a un pobre que le vas a decir a menos a veces pensamos lo que el hombre necesita el hombre pobre necesita no son buenas nuevas es comida pero Jesús dice no yo les he traído buenas nuevas de lo que viene para ellos de lo que les está esperando y entonces es Jesús transformando una situación mala en algo en una oportunidad para que nosotros conozcamos más a Dios es cierto en otras ocasiones Jesús habla acerca de ayudar a las personas que están en necesidad pero Él vino a dar buenas nuevas a los pobres no solamente a alimentar parcialmente al necesitado dice la Biblia me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor ¿a cuántos les gustaría ver de ustedes el poder de Dios? ¿a cuántos les gustaría por ejemplo ser libres? ¿o a cuántos de ustedes les gustaría tener un buen discernimiento espiritual? ¿a cuántos de ustedes les gustaría pues estar en gozo y en paz? ahora aquí el Señor dice a pregonar libertad ¿a quiénes? a los cautivos entonces alguien que conoce a Jesús como libertador es porque antes conoció el cautiverio antes conoció la esclavitud del pecado y es este como contraste ¿no? de conocer lo que nos ha pasado y por otra parte ver la ayuda de Dios y cómo nos saca de esa situación entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a hacer muchas cosas pero para los que están necesitados entonces nuestras necesidades no son tan malas porque son oportunidades que Jesús tiene para mostrarnos su poder para mostrarnos cuánto nos ama para mostrarnos lo que Él puede hacer por nosotros la aflicción es parte esencial de la vida cristiana para que tú y yo podamos seguir creciendo y seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios Salmo 129 versículo 5 dice la Biblia serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion aquí está el salmista diciendo Señor mi Dios que sean avergonzados y que vuelvan atrás todos los que se han levantado en contra de Sion Sion era el nombre que David le puso a Jerusalén ¿no? aquel lugar donde se reunía tanto el gobierno como lo espiritual fue bautizada por este salmista como Sion como aquel lugar en el cual habitaba el Señor ahora Él está diciendo pues van a ser avergonzados y van a volver atrás ¿quiénes? no los que se metan conmigo sino los que se metan contra ti a mí siempre me encanta ese punto de vista de no tomarnos las personal ¿no? pero sí siempre buscar que el nombre de Dios sea levantado aquí el salmista clama para que las personas que se han levantado en contra del pueblo de Dios pues salgan huyendo es claro que el pueblo está orando intercediendo por la derrota del enemigo para que la victoria de la ciudad suceda lo que Dios ha hecho en el pasado les daba confianza para orar de esta manera porque ellos sabían y tenían esperanza en que en el futuro o en el presente Dios podía liberarlos ya que una y otra y otra vez Dios los ha libertado en el pasado hay muchas personas que hacen algo muy interesante igual te puedo dar una idea para que hagas algo en tu casa tienen un lugar en el cual ellos anotan todas las oraciones que les han sido contestadas entonces cuando llegan o tienen algún problema van y recuerdan Dios me ayudó de esta manera y Dios me ayudó así Dios estuvo conmigo y Dios me guardó y Dios me libertó y Dios me proveyó y se le van las dudas el pueblo de Israel una y otra vez recordaban como Dios los había liberado del pueblo de Egipto imagínate sin ejército ni nada el pueblo de Israel solamente con Dios no enfrente de él venía el ejército de los más poderosos del mundo persiguiéndoles y pudieron vencer pudieron ser libres y no solamente eso sino que salieron enriquecidos de ese lugar ¿por qué? porque Dios estaba con ellos el pueblo de Israel recuerda una y otra y otra vez que si tienen algo que si son algo es gracias a que Dios está con él Deuteronomio 28 versículo 7 a mí me encanta Deuteronomio 28 porque dice si tú aprendes a caminar en obediencia van a venir una serie de consecuencias y 28 7 nos dice Jehová derrotará a tus enemigos y él se levantará contra perdón Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos o irán de delante de ti es muy parecido al Salmo 129 5 donde dice serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación entonces van a venir en contra de nosotros sí es normal la gente se va a levantar tú vas a ver oposición cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios pero si tú vives en obediencia vas a ver cómo esos mismos que se levantan van a huir entonces yo creo que muchas veces lo que menos tenemos que hacer es estarnos quejando de la gente que se levanta y poner más atención en ser obedientes a Dios escucha muy bien tú aderezas mesa delante de mis angustiadores esto es algo que últimamente lo he dicho mucho pero es algo que en verdad causó un impacto en mi vida tienes a tus angustiadores y aquí tienes a Dios preparando una mesa servida para ti para que te sientes con Él ahora ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿te vas a poner a pelear con tus enemigos? ¿o vas a disfrutar este tiempo con Dios y vas a dejar que Él pelee en contra de tus enemigos? dice la Biblia ¿no? por un lado van a venir contra mí pero por sí te van a huir tú los vas a hacer huir o Dios los va a hacer huir es cierto Dios nos pide ¿no? a nosotros que vivamos sabiamente nos pide que que tengamos cuidado que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz para con todos los hombres y que no seamos rencillosos porque hay personas que a veces se agarran de de este tipo de cosas para echar pleito ¿no? y ya vente conmigo y no sabes con quién te metes soy un hijo de Dios y así te va a ir y no es el espíritu de este versículo el espíritu de este versículo es tú estás haciendo la voluntad de Dios y aún si alguien se levanta en contra de ti mientras estás en obediencia tienes que saber que esas mismas personas van a retroceder sus planes no se van a llevar a cabo dice la palabra de Dios que ellos serán como hierba en el tejado Salmo 129 versos 6 que se secan antes de que crezcan este antes de que crezcan la palabra de Dios nos enseña que ellos son como nada ellos son como la hierba en los tejados como esa hierba que sale entre el techo en los espacios que hay entre el techo que es muy fácil de quitar es muy fácil de arrancar para Dios Dios no tiene ningún problema entonces debemos de aprender en medio de los problemas en vez de quejarnos tanto chillar tanto debemos de aprender ya a refugiarnos en el Señor ya lo sabes es como vas en la calle y está lloviendo traes paraguas y te vas quejando oye deja de quejarte abre el paraguas y tápate y ya se acaba dice en el Salmo 32 versos 7 tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás tú eres mi refugio me guardarás de la angustia esto es algo muy importante tú eres mi refugio entonces tengo un problema ¿qué voy a hacer? voy a mi refugio voy a la palabra y ¿qué es lo que pasa cuando yo voy a mi refugio? me guardas de la angustia porque me doy cuenta el tamaño de mi problema con el tamaño de mi Dios nada que ver mismo Job cuando tenía problema había perdido a su familia lo perdió todo Dios se le revela como aquel que creó todas las cosas como aquel que puede que todos los enemigos que se levantan para él son como polvo y se da cuenta de la grandeza de Dios y acaba alabando al Señor aún en medio de su problema tú eres mi refugio guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás esto es hermoso cuando tú aprendes a cantar y adorar y alabar a Dios en medio de la angustia angustias va a haber apréndete dos tres alabanzas que hablen acerca de lo que Dios puede hacer de cómo Dios abre camino de cómo Dios pelea tus batallas de cómo Dios te fortalece a ti para la batalla no sé se me vienen muchas a la mente pero ten tus tus canciones de guerra para cuando vengan estos momentos y estate orando yo me acuerdo en algún momento donde había mucho temor en en este en la vida de mi esposa porque iba a tener su primer hijo entonces pues estaba así como que ay pues va a doler mucho y empezó a abrazarse no de una este de una alabanza que habla acerca del temor que habla acerca de de cómo Dios echa afuera todo temor y y cómo Dios está y paz y todo eso y estaba tan tranquila y cada vez que otra vez llegaban angustia y vamos otra vez a adorar al Señor pon otra vez la canción y necesitamos rodearnos no de estas canciones que nos recuerdan lo que Dios va a hacer que nos recuerdan cómo Dios va a vencer ok entonces dice la palabra de Dios en el versículo 7 Salmo 129 versículo 7 de la cual no llenó el cegador su mano ni en sus brazos el que hace gavilla aquí sigue explicando lo inútil de aquella vida en enemistad contra Dios que no da fruto y que esta vida es estéril la vida de aquellas personas que se levantan en contra de lo que Dios quiere es una vida estéril no es algo que que no no trae buenas consecuencias a lo mejor su poderío o lo que ellos hacen ahorita es muy aplaudido pero es pasajero dura unos años ya después se van a presentar delante de Dios tal como son y no llevaron fruto no hicieron nada bueno y entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidarnos de no ser como estas personas Salmo 1 verso 4 dice la Biblia después de que nos enseña que el hombre bueno que medita en la palabra de día y de noche le va a ir bien dice la Biblia no así los malos porque son como tamo que arrebata el viento son como esa hojarasca no hojas secas que están volando por el viento por tanto dice no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá se acabará no será fructificado los planes y el estilo de vida que ellos tienen en mente en la cual la maldad gana no se va a llevar a cabo a lo mejor en esta vida pues si ellos obtienen muchos beneficios pero tarde o temprano van a dar cuentas al Señor y hay de nosotros porque nosotros también sabemos que daremos cuentas al Señor no actuemos como aquellos que no tienen a Dios hagamos lo correcto busquemos al Señor busquemos hacer su voluntad busquemos en medio de la aflicción no estar quejándonos busquemos vivir para Dios sabiamente por último en el Salmo 129 8 dice ni dijeron que pasaban ni dijeron los que pasaban bendición de Jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de Jehová aquí el salmista le está recordando recordando a Dios ellos nunca me bendijeron y por qué está diciendo esto o sea es obvio los enemigos no acostumbran a bendecir a los enemigos pero había una promesa que Dios había dado a Abraham que todo aquel que bendigiere el pueblo de Dios iban a ser bendecidos entonces aquí David le está diciendo ellos no me han bendecido Señor ellos pues date cuenta que no han hecho aquello que por lo cual tú bendices y lo único que está pidiendo es esa justicia entonces hay un plan de Dios acerca de nosotros acerca del pueblo de Dios y es un plan de bendición y de protección cuando nosotros aprendemos que Dios nos puede bendecir y proteger aún en medio de los tiempos difíciles vamos a aprender a caminar en paz creo que nuestra oración más que nunca debe de ser esta Señor dame paz para aceptar tus planes dame paz para aceptar tu voluntad dame paz para ser conforme a tu palabra y enséñame a vivir como tú quieres vamos a orar Señor mi Dios el día de hoy te damos tantas gracias porque es cierto tú nos enseñas que van a haber cosas difíciles que es necesario que pasemos por aflicción como pueblo tuyo mi Señor pero también nos enseñas mi Señor que aunque las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a dar la victoria Señor mi Dios el día de hoy entendemos que este proceso de conocerte a ti de verte actuar de ver como peleas nuestras batallas de sentarnos y esperar a ver la victoria que solamente proviene de ti sabemos mi Señor que requiere una confianza completa en ti quizás hasta el día de hoy no hemos confiado y en medio de las aflicciones hemos dudado mi Señor hemos actuado como la mujer de Job a veces con ganas mi Señor de hablar mal de ti cuando las cosas no salen como nosotros queremos pero el día de hoy hemos entendido mi Señor que aunque las cosas no salen como nosotros queremos tú sigues siendo el capitán de nuestro barco tú sigues dirigiendo nuestras vidas y tenemos paz mi Señor en que a pesar de que estemos en momentos de angustia tú estás al control danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene cuando entendemos que tú no nos llevas a un lugar malo que tú estás al mando mi Señor y que tienes un plan bueno para nosotros que nos guías a sendas de justicia que nos guías a pastos delicados que nos guías a aquello que en verdad nos va a saciar te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y bueno amados hermanos recuerda aunque pasemos por tiempos difíciles el Señor está contigo Él no nos ha soltado como estuvo en el pasado así va a volver a estar con nosotros el día de hoy que Dios te bendiga y que tengas un excelente día hola qué bueno que nos acompañaste en esta transmisión y bueno yo quiero decirte que el día de hoy Dios está llamando a la gente Dios está llamando a la gente porque Él puede cambiar la vida de cualquiera que el día de hoy se acerca a Él y se lo pide con todo su corazón yo quiero decirte que no hay ninguna coincidencia que esta predicación haya llegado a tu vida en este momento tan específico Dios te está llamando el día de hoy yo quiero leerte de Romanos 10.10 dice la Biblia porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación si tú crees que hace más de dos mil años nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por ti para que tú tengas una nueva vida para pagar por todos tus pecados y tú el día de hoy quieres entregarle toda tu vida para empezar a vivir de la manera que Él quiere que vivas creo que es el mejor tiempo para que tú rindas tu vida a Él si tú lo quieres hacer te voy a invitar a que ahí en tu casa cierres tus ojos te vamos a acompañar en una oración que te aseguro transformará tu vida porque en este momento cuando nosotros clamamos a Él algo sobrenatural pasa dentro de nosotros Él cambia las circunstancias Él cambia nuestro interior Él saca este corazón de piedra y nos da un nuevo corazón en el cual nosotros podamos empezar a hacer su voluntad si tú quieres dice aquí la palabra de Dios pero con la boca se confiesa para salvación lo tienes que hacer con tu boca también repite esta oración conmigo desde tu hogar y verás como las maravillas de Dios vas a empezar a experimentar Señor mi Dios el día de hoy te damos gracias por esta enseñanza que el día de hoy escuchamos el día de hoy me he dado cuenta que he estado alejado de ti y he hecho muchísimas cosas que te han ofendido he hecho muchas cosas que yo sé que no te agradan he mentido he hecho lo malo he tenido malos pensamientos muchas cosas por lo cual a lo mejor no me había acercado a ti porque me sentía hipócrita me sentía que no podía estar cerca de un Dios que es santo mas el día de hoy escucho que tú me das una nueva oportunidad si yo aprendo a confiar en ti es por eso que vengo a pedirte perdón te entrego mi vida Señor para que a partir de hoy hacer tu voluntad mi Señor ya no quiero hacer más lo que yo yo quiero ya no quiero hacer más mi voluntad mi Señor porque he lastimado a muchos y me he alejado de ti el día de hoy vuelvo como el hijo pródigo a pedirte perdón y pedirte mi Señor que me des una nueva oportunidad sé mi Señor para gobernar en mi vida en todas las áreas en mi trabajo en mi familia en mis emociones te entrego todo Señor sé mi Señor y mi Salvador el día de hoy te recibo mi Señor como aquel que puede transformar mi vida y me someto a ti me someto a tu palabra para hacer a partir de hoy tu voluntad gracias te doy Señor por este tiempo y porque yo sé que el día de hoy empieza una nueva vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén te aseguro que a partir del día de hoy empieza una nueva aventura con el Señor vive intensamente para el Señor lee tu Biblia búsquelo en oración y verás como Él irá cambiando tu mente tu corazón tu cuerpo y tu vida que Dios te bendiga y que tengas un excelente día vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su hogar estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un hogar Dona desde México Dona desde Estados Unidos Para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal Dona Estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que se han convertido en el día que les he mandado que se han convertido en el día que se han convertido que se han convertido